Papa Francisco, Ángelos, 9 de diciembre de 2018. Camino de conversión. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado la liturgia nos invitaba a vivir el tiempo de agmiento y de espera del Señor con actitud de vigilancia y también de oración. Velen y oren. Un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lucas 3, 3. Para describir la misión del bautista, el evangelista Lucas recoge la antigua profecía de Isaías que dice así. Vos que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado. Para preparar el camino del Señor que viene, es necesario tener en cuenta los requisitos de conversión a la que invita el bautismo. ¿Cuáles son estos requisitos de conversión? Ante todo, estamos llamados a rellenar los barrancos causados por la frialdad y la indiferencia, abriéndonos a los demás con los mismos sentimientos de Jesús, es decir, con esa cordialidad y atención fraterna que se hace cargo de las necesidades del prójimo. Es decir, rellenar los barrancos producidos por la frialdad. No se puede tener una relación de amor, de fraternidad, de caridad con el prójimo si hay agujeros. Así como no se puede ir por un camino con muchos baches, no. Hace falta cambiar de actitud. Y todo esto hacerlo también con una atención especial por los más necesitados. Después, es necesario rebajar tantas asperezas causadas por el orgullo y la soberbia. ¿Cuánta gente quizás, sin darse cuenta, es soberbia, áspera, no tiene esa relación de cordialidad? Hay que superar esto haciendo gestos concretos de reconciliación con nuestros hermanos, de solicitud de perdón por nuestras culpas. No es fácil reconciliarte. Siempre se piensa, ¿quién da el primer paso? Pero el Señor nos ayuda a hacerlo si tenemos buena voluntad. La conversión, de hecho, es completa si lleva a reconocer humildemente nuestros errores, nuestras infidelidades, nuestras faltas. El creyente es aquel que, a través de su hacerse cercano al hermano, como Juan el Bautista, abre caminos en el desierto. Es decir, indica perspectivas de esperanza incluso en aquellos contextos existenciales tortuosos, marcados por el fracaso y la derrota. No podemos rendirnos ante las situaciones negativas de cierre y de rechazo. No debemos dejarnos subyugar por la mentalidad del mundo, porque el centro de nuestra vida es Jesús y su palabra de luz, de amor, de consuelo. Es Él. El Bautista invitaba a la gente de su tiempo a la conversión con fuerza, con vigor o con severidad. Sin embargo, sabía escuchar. Sabía hacer gestos de ternura, gestos de perdón hacia la multitud de hombres y mujeres que acudían a Él para confesar sus pecados y ser bautizados con el bautismo de la penitencia. El testimonio de Juan el Bautista nos ayuda a ir adelante en nuestro testimonio de vida. La pureza de su anuncio, su valentía al proclamar la verdad, lograron despertar las expectativas y esperanzas del Mesías que desde hacía tiempo estaban adormecidas. También hoy, los discípulos de Jesús están llamados a ser sus testigos humildes pero valientes, para reencender la esperanza, para hacer comprender que a pesar de todo, el reino de Dios sigue construyéndose día a día con el poder del Espíritu Santo. Pensemos cada uno de nosotros, ¿cómo puedo cambiar algo de mi actitud para preparar el camino al Señor? La Virgen María nos ayude a preparar día tras día el camino del Señor, comenzando por nosotros mismos, y a sembrar a nuestro alrededor con tenaz paciencia semillas de paz, de justicia y de fraternidad. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de Paypal, por el correo unavosgrita.gmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!